Como cada jueves por la tarde, el grupo distinguido de colores y risas Nariz a la Orden se reúne en el Asilo Anciano Desamparado en Ciudad Juárez. Por medio de pláticas, bailes y carcajadas brindan sonrisas al grupo de ancianos vulnerables. Con un total de 67 doctores de la risa, el grupo brinda visitas a lugares como el Hospital Infantil, Clínicas del Seguro Social y dos asilos de ancianos, incluyendo el Asilo Anciano Desamparado. La risa crea historia, crea convivencia, crea hermandad. Miembros como el encargado del grupo, Fernando Guijarro, conocido como el Dr. Maromas y Janet Gómez, conocida como la Dra. Chanel, quienes han sido marcados por momentos difíciles en su vida, encontraron su llamado a ayudar a grupos vulnerables en la ciudad por medio de la risa. Quijarro tiene como meta que en algún futuro las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez formen un triángulo de risa y felicidad, extendiendo su ayuda a muchas de las comunidades latinas en estas zonas. Y eso es lo que llevamos en el corazón, y el corazón lo tenemos en la nariz. Y con eso, y la nariz va por delante. Y eso es lo que llevamos en el corazón. Y el corazón lo tenemos en la nariz. Y con eso, y la nariz va por delante. Y cuando te ven, si tú tienes el corazón en la nariz, la gente abre las puertas y la gente te abre su corazón. Te sonríe. Eso es lo más bonito que nos puede pasar a los doctores de la risa. Se abren contigo. Reportando para Border Scene, María Gutiérrez.